No importa donde estemos ni que busquemos, estamos buscando el ángulo como el águila y la presa como el buitre. Chenji Khan entrenaba su águila y yo con mi música le digo que no importa donde estemos la música nos mueve y desde pequeño tocamos eso que le llaman el timbal. El timbalero desde pequeño con su cuero te hace mover. Toca niño timbalero, toca sin despegar y toca sin descansar que ya escuchamos el sonido de los cueros. Toca niño timbalero, toca sin despegar y toca sin descansar que ya escuchamos el águila. Otra flinchada, amado. La música te mueve, no importa donde sea ni donde esté. La música te mueve, no importa donde sea ni donde esté. La música te mueve, no importa donde sea ni donde esté. Gracias.